Quizá habéis visto que últimamente se está compartiendo bastante el hashtag volem spes por parte de gente relacionada con la educación. ¿Sabéis de qué va la cosa? Puede que algunos ya os hayáis enterado, pero para los que todavía no, hoy vamos a dedicar el vídeo a explicar lo que está pasando con los spes en la Comunidad Valenciana. ¡Vamos a verlo! Como os decía, quizá algunos estáis viendo publicaciones estos días con el hashtag volem spes, pero igual no sabéis de qué va la cosa. Empezaremos por el principio. Los spes son equipos interdisciplinares que están formados por psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, maestros de audición y lenguaje, trabajadores sociales y a veces también educadores de educación especial o fisioterapeutas, y que trabajan de manera coordinada en diferentes zonas de la Comunidad Valenciana, dando servicio a los colegios para evaluar y atender alumnos con necesidades especiales y así mejorar la inclusión educativa. Es un modelo que lleva instaurado desde hace 30 años. Pues bien, resulta que el pasado mes de enero la Consellería de Educación se reunió con los directores de estos spes para explicarles el borrador de un decreto de orientación con el que se pretende cambiar el modelo de funcionamiento de este servicio. La Consellería quiere apostar por un modelo en el que estos profesionales pasen a formar parte de las plantillas de los centros escolares que participen en los claustros y que incluso puedan ser directores de los centros. Para eso ha anunciado un importante aumento de la plantilla destinado precisamente a ese objetivo, que los orientadores estén en todos los colegios y así puedan ser más accesibles para los profes y para las familias. Es decir, se pretende un cambio de un modelo externo a los centros a uno que sea interno, que sea propio del centro, lo cual se asocia a este aumento de la plantilla. Pero el tema es que una cosa no está reñida con la otra, se puede aumentar el personal sin desmantelar un modelo que a día de hoy está funcionando. El problema es que este es un cambio muy importante y que puede implicar la desaparición de los spes desde este mismo mes de septiembre. Los orientadores que trabajan en los spes se han puesto desde el primer momento en contra de este cambio y se quejan de que no han sido escuchados para llevar a cambio este cambio de modelo. Actualmente estos profesionales trabajan tanto dentro como fuera de los colegios. Dentro de los coles que tienen asignados trabajan unas 25 horas asesorando a familias, alumnos, profes, realizando evaluaciones, informes y demás tareas. Y fuera de los coles trabajan 5 horas a la semana en las que se coordinan con gabinetes psicopedagógicos municipales, departamentos de orientación de secundarias, servicios sociales, centros de atención temprana, centros de educación especial, educación de personas adultas y coordinan el proceso de escolarización con especial atención a la detección de casos de vulnerabilidad antes de llegar a los coles. Hacen evaluaciones, informes de diferentes problemáticas y tienen una visión en conjunto de toda su área. Los profesionales que trabajan en estos servicios tienen miedo de que, si desaparecen los ESPES, se pueda complicar mucho la coordinación entre estos diferentes perfiles profesionales. Además, también tienen miedo de perder su independencia profesional con respecto a la dirección de los centros, si tienen que tomar una decisión que a la dirección no estime conveniente. Todos estos temores además se suman a que a día de hoy muchas de las funciones de los actuales ESPES no han sido concretadas en el modelo nuevo. ¿Quién se encargará de qué? Todavía no está claro. Para solucionar esto se está hablando de agrupaciones de coles que estén adquisitos a un instituto y se han ido añadiendo coordinaciones de localidad y de zona. Pero es que esto es lo que ya hacen actualmente los ESPES, con lo que no parece que tenga mucho sentido poner en riesgo un modelo que ya está funcionando para acabar haciendo una cosa parecida. Además, los profesionales de estos servicios advierten que el borrador está mal planteado por diferentes motivos. Ellos alegan que no se ha seguido el proceso de participación ciudadana que habría que haber hecho según la propia guía de transparencia de la Generalitat. Además, se supone que el cambio de modelo estaba basado en un estudio, pero cuando los profesionales solicitaron verlo, primero no se podía consultar y después de mucho pedirlo, al final les dieron un estudio que no tenía fecha, ni autores, ni tenía una metodología que estuviera clara. Y tampoco se acaba concluyendo de que el actual modelo no funcionara. No había nada que, según ellos, justifique el cambio de modelo. Además, el grupo de trabajo que ha elaborado el borrador no ha sido elegido por ninguno de los sectores implicados, ni estaban representados todos los perfiles profesionales de los ESPES, ni los sindicatos. Las partes de todo esto se quejan de que no han sido escuchadas, y tienen razón. Además, en este borrador tampoco explican cuál es el problema que plantean los ESPES que hace necesaria su eliminación. Sí que es verdad que en otras comunidades autónomas tienen un modelo igual al que se está proponiendo desde Consellería, pero la cuestión es que no hay estudios que indiquen que de esa manera se obtengan mejores resultados ni tampoco se han hecho estudios piloto en nuestra comunidad. Esta visión que tienen los orientadores no es exclusiva de ellos. Distintos colectivos y distintas asociaciones han mostrado su desacuerdo con el borrador, y ahí incluimos a los propios ESPES y a los colegios profesionales. Dentro de las protestas que están haciendo se han reunido 3.600 firmas de docentes y 700 de no docentes para pedir que se paralice esto. También han empezado con una recogida de firmas en change.org, donde llevan ya casi 6.000 firmas. Si queréis apoyarles, podéis firmar la petición de Change, que está aquí enlazada, o podéis escribirles al correo volemspace arroba gmail.com. Y también, por las redes, podéis utilizar el hashtag volemspace. Como veis, el debate está servido. En todo caso, es llamativo que se esté llevando adelante todo esto sin siquiera escuchar a los profesionales que están implicados. ¿No os parece? En fin, y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis compartirla. Ya sabéis, tenéis más vídeos y más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin etiquetas. La semana que viene, más. ¡Hul Salud! ¡Hul Salud! Gracias por ver el video.